Buenas amigos, ¿cómo le van? Aquí estamos en el tercer programa Cuéntame Algo de Fútbol de este año 2023. En esta oportunidad quiero hablarles de un hecho histórico, que es la mayor goleada en el fútbol peruano, es decir, a nivel de clubes. Entonces, este hecho no ha sido muy comentado, en algunas oportunidades se habla de este hecho histórico, que es la mayor goleada, como le vuelvo a decir, en el fútbol peruano. Esto sucedió un jueves, un jueves primero de noviembre del año 1984, es decir, hace 38 años. Esta semana, en donde Alianza Lima le gana 11-0 al Sport Pilsen de Guadalupe, del Distrito de Guadalupe, de la provincia de Pacasmayo, del Departamento de la Libertad. Este equipo que en la actualidad ya no existe. Bueno, hasta ese momento, la mayor goleada había sido la que el Sport Boys le gana 10-2 al Atlético Chalaco, el año 1951, que fue el primer campeonato profesional. En ese tiempo, Sport Boys, como recordarán algunos de ustedes, alineaban Julio Barbadí o Valeriano López, entre otros jugadores. Esto hasta el primero de noviembre del año 84, como lo he indicado. En esa oportunidad, bueno, para poder tener algunos datos precisos, he tenido que ir a la Biblioteca Nacional para buscar diarios como El Comercio, La Crónica, Expresso, La República. Y además, hablar con dos de los protagonistas. Uno que anotó los tres goles y el otro, el arquero que sufrió las 11 anotaciones en su valla. Pero antes, quiero, antes de comentar el partido y algunos detalles que sucedieron esa tarde, en el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima y Matute, quiero darle las alineaciones de ambos equipos. Por Alianza Lima, jugó en el arco José González Ganosa, el recordado José González Ganosa Caico, Jaime Duarte, José Casanova, Tomás Pechito Farfán y Gino Peña en la defensa. Luego, en el avolante, Wilmer Valencia, quien fue reemplazado a los 67 minutos por Jorge Cordero. Juan Illescas, Teófilo Cubías, que fue reemplazado por César Surzoni. Luego, adelante, Raúl Mejía, Eugenio La Rosa y Humberto Rey Muñoz, que había llegado de la Unión Guaral. El técnico fue Juan José Tano. Y algunas figuras, digamos, no alinearon por lesión, ¿no? El recordado mundialista Roberto Cucurucho Rojas y el potrío Luis Escobar, que precisamente ese año debuta con la casilla Cazaquía Blanca Azul. Por su parte, el Sport Pilsen Callao de Guadalupe, y así decía su camiseta Sport Pilsen Callao de Guadalupe, del distrito de Guadalupe, vuelvo a manifestar para tener claro, de la provincia de Pacamayo y del Departamento de la Libertad, había campeonado un año antes en la Copa Perú. Y este año, 84, se reforzó con algunos elementos que ya tenían un recorrido, pero era un equipo un poco endeble, un poco débil, que incluso, de acuerdo a lo que me han comentado algunos de los jugadores, económicamente no la pasó bien en esa temporada. Bueno, el Sport Pilsen, alineó con César Sono, que había trabajado ya en el Juan Auris, Cali Calderón, que fue reemplazado por Ceballos a los 46 minutos, hubo seminario de mucha experiencia en el Juan Auris, Juan Carlos Paredes, luego Sánchez, Walter Caldas, William Espinosa, Gerardo Camacho, Santiago Zamamé, también muy conocido, Eber Negrete, de una buena temporada en jugar en Auris antes de llegar al Sport Pilsen, que en alguna oportunidad hizo dupla con Cosmópolis, Carrasco, Alberto Carrasco y Vera, perdón, Vera lo reemplaza a Carrasco. En cuanto al técnico, hay divergencia de quién fue el técnico, algunos dicen que fue Fernando Díaz, que fue un jugador que viene de la Copa Perú, que también hacía la de técnico, o Fernando, algunos dicen Felipe Díaz, o Ronald Amoretti, ya muy conocido Ronald Amoretti. Este detalle luego lo comento posteriormente, porque hablé con Ronald Amoretti también. Bueno, no hubo expulsados, no hubo expulsados en este partido, y el árbitro, algunos lo ponen a Carlos Montalbán. Sin embargo, de acuerdo a mi investigación, y cruzado información, el árbitro no fue recordado Carlos Montalbán, sino Raúl Novoa. ¿Qué había pasado? Que Ronald Amoretti tuvo que haber arbitrado el partido de la U con ADT, en Tarma, pero lo cambian a Ronald Amoretti, y es por eso que hay la equivocación, que muchos pensaron que Carlos Montalbán fue el árbitro del partido, pero de acuerdo a la investigación, que he hecho en la biblioteca, es Novoa el que arbitra ese encuentro, donde no hay expulsados, y además donde los 11 goles, por si acaso, ninguno fue de penal. En cuanto a los minutos de juego, cuando fueron los goles, también he cruzado información, algunos dicen un minuto metió este delantero, otros dicen metió otro delantero, voy a ser un poco más preciso, de acuerdo también a la investigación que he hecho en la biblioteca nacional con los periódicos de esa época o de ese día. Bueno, el primer gol lo convierte Yescas, algunos dicen a los 5 minutos, otros dicen a los 11 minutos, yo me quedo con los 11 minutos. Luego, Wilmar Valencia anota a los 19 minutos. Posteriormente, Raúl Mejía, quien anota en ese partido tres tantos, su primer gol fue a los 26 minutos. Humberto Rey Muñoz, dos minutos después convierte en la valla de Zono. Mejía, una vez más, convierte a los 40 minutos y ese primer tiempo termina 6 a 0 porque Teófilo Cubías convierte su primer gol a los 42 minutos. Posteriormente, en el segundo tiempo, a los 50 minutos, Cubías vuelve a anotar. Cinco minutos después, el Nene también convierte. Raúl Mejía, a los 65 minutos, convierte su tercer gol de ese partido. Juan Carlos Iescas, a los 70 minutos, convierte su segundo gol porque él la había anotado en la primera ocasión. Y Eugenio La Rosa termina la goleada. Algunos dicen a los 75 minutos, otros dicen a los 82 minutos. Ahí sí no la tengo clara. Lo que sí sé es que Eugenio La Rosa en ese momento no había anotado de los delanteros de Alianza Lima, no había anotado, convierte en ese momento. Bueno, la asistencia es muy pobre, como se dice. Fueron 1.389 espectadores que no sabemos quiénes son. De repente, en algún momento aparecerán para contar o dar su testimonio. Fueron testigos de la mayor goleada del fútbol peruano hace más de 38 años. El comercio, con el recordado colega Guillermo Alcántara, lo titula así. Volvió el rodillo negro. Abajo le dice, pone, como subtítulo, perdón, pone Alianza le hizo 11 a 0 a Pilsen. Y el primer párrafo lo escribe de esa manera, mostrando una efectividad que hace muchos años no lucía. Alianza Lima pabulló ayer al Pilsen de Pacas Mayo goleándolo por 11 a 0, que constituye un nuevo récord en el fútbol profesional peruano. Algunos detalles de ese partido, sí. Por ejemplo, que cuando, esto me lo han contado, que cuando Teófilo Cubía es reemplazado por Juan José Tan, el técnico de Alianza Lima, como que Cubía se sorprende y se incomoda un poco. Él pensó jugar hasta el final del partido. Y lo más curioso es que lo reemplaza por un defensa, César Susoni. Creo que no quería seguir goleando el técnico tan, aparentemente, porque no sabemos exactamente lo que pensó Tan en ese momento. lo otro es que Eugenio La Rosa hasta el minuto 80 o 75 o 76 como algunos quieren mencionar, no había anotado ningún gol. Y este, sus compañeros le decían, Eugenio, faltas tú, falta tú que anote. Porque algunas crónicas manifiestan de que Eugenio La Rosa se perdió muchos goles. Pero al final logró anotar ese gol y pasar también en la historia el hermano Guillermo La Rosa de la dinastía de La Rosa. Hay un detalle importante, que cuando Eugenio La Rosa anota el último gol en el tablero para del marcador no había otro uno porque el otro uno era el que estaba en Sport Pilsen, no lo podía mover porque si Sport Pilsen metía un gol iba a necesitar otro uno. Entonces como no había ese uno para el once de Alianza Lima invirtieron el siete y para que aparezca el once el once a cero a favor de Alianza Lima. Esto queda como anécdota. Y otro dato que me han constatado es que el árbitro Raúl Novoa en algún momento del partido le decía a los jugadores no sean abusivos, tengan piedad del rival porque ya en ese momento ya eran ocho a cero, nueve a cero, ¿no? Que fue una una goleada estrepitosa como se ha manifestado en una oportunidad de algunas personas que recuerdan este partido histórico, ¿no? Histórico porque es la mayor goleada en el fútbol peruano, nunca antes se había asociado un once a cero como lo manifesté. Linas Arriba la mayor goleada hasta ese momento en el ochenta y cuatro fue el diez a dos de Bois al Atlético Chalaco en el mil novecientos cincuenta y uno. bueno, hay algunas versiones incluso que que lo manifiesta el arquero es que el partido no termina en los noventa minutos peor, no se juegan los descuentos que se juegan hasta los cuarenta cuarenta y dos minutos el aletro parece que dijo paren la masacre y detiene el partido y bueno, en ese momento nadie dijo nada lo que sí es cierto es que bueno, yo conversé con con el arquero César Sono quien se comió los once goles había visto en el Facebook una entrevista que le hizo el colega Faustino Chávez a Reda de Chiclayo en su página de Facebook y leí algunas cosas que son importantes conseguí el teléfono por intermedio de Pocho Chávez y hablé con Sono quien actualmente vive en Pimentel y que en algún momento se reúne con los máster de Juan Auris porque él actuó antes y después en el Príncipe Callao en el Juan Auris un arqueo regular que digamos muy conocido en Chiclayo él manifestó lo siguiente el porteo del Príncipe Callao César Sono de que para él fue un partido muy extraño incluso no arrancaron muchos titulares yo le hice saber que en ese partido estaba Jauri por si acaso de Lauris Ever Nagrete de Lauris y él mismo que no era un arquero Nobel porque él dice que actuaron muchos jugadores de la Copa Perú sí es cierto que el equipo no contaba con muchas figuras pero bueno para él esa alineación jugaron muchos chicos y eso sí hay un detalle importante según él y que lo he corroborado también desde que entraron a la cancha muchos de ellos se dedicaron a acercarse a Teófilo Cubías y tomarse una foto con él o sea vieron a Cubías su ídolo y en vez de concentrarse en el partido se relajaron llamándole a Nene una fotito que esto que el otro y para él eso estuvo mal como que estuvo mal según César Sono de acuerdo a la conversación que tuve con él vía telefónica que en el mismo partido los jugadores no lo marcaron mucho a Teófilo Cubías no lo marcaron mucho a Teófilo Cubías como debían haber marcado parece que hubo mucho respeto y tal vez fue así porque Teófilo Cubías en uno de sus goles gambetea uno, dos, tres jugadores y logra batir la veía de Sono según lo que me dijo Sono es que los jugadores ni caso le hicieron a él y luego en el entretiempo en el vestuario y al final del partido él los gritó a muchos de sus jugadores le dijo que lo habían lo habían dejado muy mal y que bueno que en realidad eso le olía mucho los jugadores no le contestaron fue un equipo que parece que ya no tenía alma porque luego de este partido seguían en el sótano en el último lugar del descentralizado y Alianza Lima se encontraba en el cuarto lugar yo tuve oportunidad antes de manifestarlo que conversé con Raúl Mejía yo hablé con el profe Ronald Lamboretti le dije de frente profe usted fue el técnico de ese equipo Sport Pilsen en esa goleada del 11-0 en Matute y me dijo Juan Carlos yo no dirigí pero sí cometí un error que el equipo andaba en el último lugar a mí me llaman los dirigentes y me dicen hazte cargo por favor del equipo Pilsen Callao y que él se presenta en Matute antes del partido les dice a los jugadores bueno yo soy el nuevo técnico del equipo etcétera etcétera y que según él ese y además el haber estado en la banca del equipo de Pilsen Callao fue el error del profe Amoretti sin embargo él dice que en esos momentos no era el técnico del equipo que luego de las próximas fechas él ya se convierte en técnico del equipo en realidad yo he hablado con algunos jugadores y no la tienen clara no la tienen clara el mismo César Sono me dice no recuerdo Juan Carlos lo que yo sí sé me dice Sono que el profe sí fue él nos ha dirigido no recuerdo desde qué momento pero él no sé si fue el técnico en ese momento son 38 años y muchos jugadores han quedado digamos no le tomaron importancia a este encuentro y eso me lo confirma Raúl Mejía cuando yo hablo con Raúl Mejía primero le había hecho una entrevista en el programa de mi amigo Chunta Suazo le hago recordar a Raúl Mejía de este partido porque él anota tres goles al igual que Teófilo Cubías y Raúl Mejía me dice lo siguiente Juan Carlos hay una cosa importante que en ese momento nosotros nunca pensamos que ese partido por los 11 goles cuando terminó el encuentro era un récord en el fútbol peruano no le dimos importancia es más me dice nosotros nos fallamos goles porque ese partido pudo haber terminado tranquilamente a los 14 minutos perdón 14 goles a cero 15 goles a cero muchos de nosotros nos fallamos es más me dice Juan Carlos este llegó un momento en que jugábamos tranquilos y no teníamos o no le damos importancia a meter más goles Raúl Mejía cuenta que de los 3 goles el primero le gustó más porque hubo una combinación que él hizo con Teófilo Cubías y que Teófilo Cubías quien había regresado en Alianza Lima en octubre de ese año o sea un mes antes para retirarse en el fútbol peruano Cubías regresaba a Alianza Lima luego de 6 años tras ser bicampeón 7-7-7-8 Cubías era importante en ese equipo fue muy importante en ese equipo y Raúl Mejía me cuenta eso de que lo bueno es que de los 11 goles ninguno fue de penal ninguno fue de tiro libre ninguno fue de pelota parada todos fueron por jugadas y que Alianza Lima en ese momento actuó muy bien pero es consciente que el rival también mostró muchas deficiencias en este caso es por Pinsin Callao Raúl Mejía se siente orgulloso de haber sido protagonista de este encuentro sin embargo él lo vuelve a confirmar me dice Juan Carlos yo han pasado los años y después ya algunos periodistas algunos amigos me han manifestado eso de que fue un récord histórico porque hasta ahora no ha sido superado y que bueno este recuerda algunos pasajes algunas cosas no recuerda muy bien pero al final del partido casi no mucha bulla mucha alegría porque además en la tribuna había ni dos mil personas habían en la tribuna Raúl Mejía le pregunté ¿alguna vez te has vuelto a reencontrar con el arquero César Zono? me dice no nunca ¿has hablado con algún jugador de este tema? no ni con Cubías pero sí ahora sí sé que es una goleada histórica porque este goleada pudo haber sido batido en el año 1994 cuando Listal tenía un equipazo con Maestri Ruyulliño Chorri Palacio Solano y le gana 11 a 1 al defensor Lima si defensor Lima no le anotaba ese gol este hubiera sido 11 a 0 a favor de Cristal y lo hubiera igualado Alianza Lima o si el Sporting Cristal le ganaba 12 a 1 hubiera sido en ese momento también la goleada más agultada del fútbol peruano pero no ocurrió no ocurrió por eso que ese primero de noviembre del año 1984 es se produce la mayor goleada del fútbol peruano así como como he señalado que este he señalado que el titular del comercio tengo tres tengo tres este pero digo más la república en su contraportada pone Alianza abusó con el Pilsen y luego manifiesta le hizo 11 a ritmo de entrenamiento nuevo récord en goleadas y en sus páginas interiores pone o sea Alianza canasteó al Pilsen le hizo una goleada para la historia por su parte expreso pone goleada récord 11 a 0 Alianza aplastó al Pilsen un gol más y se incompleta la caja uno de los periódicos que era muy visto muy leído en ese tiempo era la crónica la crónica lo titula de esta manera en su contra goleada récord aplicó Alianza Pilsen 11 a 0 Cubías y Mejía anotaron tres goles cada uno eso es en la contraportada y adentro ponen fue una goleada histórica Alianza aplastó al Pilsen por 11 a 0 lo que sí está claro es que los periódicos de ese entonces sí hablaban del récord sí hablaban de una goleada histórica pero ningún periódico yo he visto todos los periódicos ningún periódico le puso esta noticia en su portada creo que en los tiempos actuales se hubiera comentado más en los tiempos actuales porque además hay periódicos deportivos o los otros periódicos también sea quien sea el rival sea quien sea quien anote hubiera sido más comentada es más ahora decirte en redes sociales y hubiera sido mucho más comentada pero además hay algo claro ese partido no se televisó como no se televisaron casi ninguno de esos partidos de esos años 80 finalmente en el descentralizado de ese año Alianza no pudo lograr el título campeón el Boys campeón del Boys Alianza queda tercero en el descentralizado en la tabla general y Sport Pilsen termina penúltimo luego el otro año Sport Pilsen baja a la zona regional porque ese año había quedado segundo y como segundo le correspondió jugar el descentralizado y el año 1987 el Sport Pilsen desaparece de acuerdo a mi información que yo tengo ya no existe ese equipo ese equipo que fue fundado en 1924 este en la actualidad ya no existe ya no existe este equipo de Sport Pilsen que va a ser recordado hasta que haya otra goleada estrepitosa yo he quedado con algunos protagonistas en entrevistarlos puntualmente uno de ellos es Raúl Mejía que me cuenten ya en un video sobre esta goleada sobre sus tres goles sobre los tres goles de Cubías sobre algunas incidencias de ese encuentro porque sería bueno que nos cuenten sus testimonios que yo soy muy claro algunos no precisan mucho de esta de esta goleada porque no fue muy trascendente en ese momento no fue muy comentada en ese momento por eso yo he visto en los periódicos y por eso nadie se habla del técnico del Sport Pilsen yo he tenido que indagar con algunos personajes conocen algo de esta historia y que me decían fue Ronald Amoretti fue Ronald Amoretti incluso hay una anécdota dice que Armando Levo le dice se encuentra Armando Levo el historiador de Alianza Lima se encuentra con Ronald Amoretti y le dice Ronald te felicito tú apareces en el libro de oro de Alianza Lima y Ronald Amoretti el técnico se sorprende y dice Alianza Lima yo nunca dirijo Alianza Lima nunca he jugado con Alianza Lima y le dice ¿por qué? no porque aparece la mayor goleada de Alianza Lima al Sport Pilsen y tú fuiste el técnico de Sport Pilsen pero bueno el buen Ronald Amoretti dice que él no dirigió que fue un error haber bajado los camarines que fue un error haber estado en ese partido en la banca finalmente en ese equipo en ese equipo de Alianza Lima hay muchos que han fallecido en el accidente de Alianza del Fokker tres años después González Ganonza es uno el arquero José Casanova es otro Tomás Farfán Pechito es otro tercero cuatro es Gino Peña el quinto es César Susoni que reemplaza Teófilo Cubías y paramos de contar son cinco porque el Potrío Escobar no juega ese partido buenos amigos espero contarles otra historia en la próxima capítulo de Cuéntame algo de fútbol he querido tratar de dar con más precisión algunos datos por cuanto como digo han pasado 38 años en la Biblioteca Nacional no existe toda la información porque los periódicos no abordaron con mayor detalle este encuentro y bueno seguiré investigando seguiré investigando pero bueno este es un alcance de la mayor goleada del fútbol peruano que ocurrió hace más de 38 años no se olviden si les gustó este programa de Cuéntame algo de fútbol dale un like a el programa y suscribirse a las personas que no lo han hecho eso es todo por hoy ya nos estamos viendo hasta luego que no se olviden que no se olviden de la mayor